Música Bueno, estamos con el lote 8 del remate, dos rock solid y un big alley el big alley es el que está ahora de atrás nuestro ese que está peleando ahí un poco más a la derecha les comento que el big alley de las últimas es un toro canadiense que descubrimos en el Congreso Mundial de Canadá en 2012 y que con hermanos de él tuvimos la suerte de ganar en el Congreso Mundial el brete puro registrado y también en Melo en ese año 2016 y los dos más de la izquierda son dos rock solid este es un brete ya de toros un poco más grandes de mucho hueso, yo destacaría el largo de los toros son muy pesados, muy largos, muy carniceros y obviamente con unos números sobre todo en crecimiento que son impresionantes, son unos trenes de largo con crecimiento, con mucho bife con muy buena circunstancia crotal y con un índice de cría muy bueno este, toros de buen color, de muchísima estructura muy largos, con mucho hueso la verdad que obviamente son toros para vaca multipara no tan recomendado para vaquillonas porque son toros ya de más físico, de un físico impresionante pero para mi gusto también volvemos a lo que veníamos comentando de los bretes de toros para producir novillos de esos que achatan la balanza ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!